El sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes del estado de Morelos condenó enérgicamente el asesinato del niño Ricardo de seis años de edad del municipio de Tlaquiltenango y fíjense ya nos llama la atención de esta condena que hace este sistema porque dice que sufrió el niño sufrió los embates de la mayor y más extrema forma de violencia que puede padecer una persona en específico un infante lo que duplica la victimización y el delito por tratarse de un ser humano indefenso y vulnerable pondera a los nuevos ayuntamientos y a las autoridades de los diversos órganos constitucionales a que retomen los trabajos realizados con antelación a favor de la agenda en materia de los derechos humanos de las infancias y de las adolescencias es lo que dice Espina, este sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes sobre este caso que ha conmocionado al municipio de Tlaquiltenango y a todo el estado de Morelos